El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Eduardo López Calzada, informó que tras dos años de emitir una recomendación para el desmantelamiento de 30 predios en riesgo de colapsar en el primer cuadro de la ciudad, 24 propietarios ya tienen su permiso para asegurar estos edificios. Desde hace dos años hicimos un diagnóstico y lo actualizamos que daba como resultado alrededor de 30 inmuebles, como dan cuenta seis de ellos que ya algunos ya los ubican donde están son el residual, los otros 24 aproximadamente ya recurrieron en el lapso de dos años al instituto, al ayuntamiento para obtener su permiso, ya sea con trabajos menores, incluso de aseguramiento, de mantenimiento, de remoción de algunos escombros o de algunos elementos que estaban en riesgo. Como le informamos, las recientes lluvias han ocasionado que al menos dos edificios ubicados dentro del polígono del centro histórico colapsaran y por ello el INAH ha insistido en el desmantelamiento de esos predios. Y lo más importante, lo que queríamos era evitar colapso de estos elementos arquitectónicos o riesgo de las personas. Son inmuebles que no aparecían los propietarios en su momento, problemas de intestado, problemas de herencia, pero bueno, ya se está resolviendo y los que tenemos ahorita en puerta y uno que está en puerta para hoy mismo, mañana, empezar el desmantelamiento del inmueble porque está en riesgo también. El delegado señaló que faltarían tres predios por intervenir, que pudieran ocasionar accidentes y que deben ser desmantelados. Las demoliciones de alguna manera de elementos arquitectónicos se realizan de manera consuetudinaria, es decir, depende mucho de cada uno de los inmuebles. Si el proyecto lo amerita, uno de los criterios es revertir algún elemento arquitectónico que en el pasado fue improvisado y no corresponde. Ese es un criterio. Otro es demoler aquellos elementos que ponen en riesgo a algunos otros en su relación estructural. Entonces, ¿se puede demoler? Se puede demoler. Entonces, es un concepto que se aplica en el proceso constructivo. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francia de Ipad, Notivision.